¿Y qué es lo que ocurre? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es lo que ocurren? ¿Qué hay una cosa que está pasando en el baño? ¿O sea que si van a llegar a trabajar en el baño, si van a ir al 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 baño. ¿No? ¿Aguien hay un montón de cosas para desiguales? ¿No?